Yo creo que la reflexión que cabe es que entre todos tenemos que buscar el bien común para todos. Hay momentos difíciles, unos están pasando peor que otros. Acá tenemos la gran virtud de que es un pueblo que tiene mucho trabajo, no se siente a veces la falta de trabajo, pero la realidad que en el país por un lado y en el mundo por el otro, los cambios en los trabajos son ya muy visibles y hay que poner mucho empeño y mucho, lo pedía el padre hoy también, mucha creatividad para seguir buscando el sostén de todos los días en el trabajo, honestamente. Los que lo tienen que lo cuiden, los que no lo tienen ni lo buscan, todos tenemos que ser responsables en eso. Estamos todos trabajando para que un país ahora más que nunca pueda generar puestos de trabajo y poder, digamos, abarcar todo lo que hoy está quedando sin el mismo. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo, más que hablar hay que hacer y fundamentalmente buscar el bien común entre todos. ¿Cómo analiza este contexto de cambios que se vienen en cuanto a la reforma laboral aprobada en media sanción por los diputados? Mirá, yo creo que todos los cambios generalmente tienen un halo de bueno, digamos. Entonces, han estado trabajando los diputados, los senadores, las asociaciones gremiales empresarias, los ciudadanos, todos han puesto esfuerzo en que esto, por más que por ahí tenga algunas aristas negativas, que sea mejor que lo que estaba. Entonces, hoy hay que favorecer que el que quiera dar trabajo lo pueda hacer. Sacar el miedo ese a tomar un empleo, a que cualquier cosa que hagas puede ser peor. Y vos decís, no, che, pensemos que todo lo que podamos hacer sea mejor. Y yo creo que eso va a ser un círculo virtuoso y podamos salir de esta curva que estamos tocando piso hoy. Esperemos que este sea el piso y que podamos de a poquito salir para adelante. Así que todas estas normas nos tienen que ayudar también a que nos insertemos en el mundo que están necesitando mejores costos, mayor productividad, mayor eficiencia, más calidad, cuidado del medio ambiente, trazabilidad. Se están necesitando un montón de cosas que para nosotros hoy son costos, pero que si no lo mejoramos de una u otra forma, no vamos a ser parte del comercio mundial. Así que en eso tenemos que poner esfuerzo. Si no, vamos a seguir repartiendo miseria o problemas como fue hasta ahora y tenemos que salir de eso. Nos merecemos salir de eso. Tenemos un país increíble, maravilloso. Y tenemos que salir desgraciadamente con esfuerzo, ajustándonos el cinturón y apretando los dientes. No queda otra. Así que mucha fuerza y más en el Día del Trabajador para todos y cada uno de nosotros que trabajamos todos los días. Sí, hay que meterle para adelante. No queda otra.